La Orquesta Les tocamos Coahuancó Cha, 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 Guajira y Mambo Y por eso es que te digo Que estamos siempre acabando Dile a la gente por allá Que esta orquesta va a acabar Pero, pero, pero dile A la gente por allá Que esta orquesta va a acabar ¡Eh, fria! La orquesta va a acabar Acabará, esta orquesta acabará Con chango y albahaca Acabará, esta orquesta acabará Y un poquito de Miguel Arcaeo Acabará, esta orquesta acabará Las siete potencias nos van a ayudar Acabará, esta orquesta acabará Nos van a ayudar Acabará, esta orquesta acabará Con Sao y Macori Acabará, esta orquesta acabará Acabará, esta orquesta acabará Esta orquesta va a acabar Acabará, esta orquesta acabará No, 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 no Acabará, esta orquesta acabará Para vos, señor, quiero irme a gozar Esta orquesta acabará Yo me voy pa' allá, me voy pa' allá para vos Acabará, esta orquesta acabará